Música 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 Consentida, preferido de este amor De allá del mar vendrás, de allá del mar vendrás Vemelo Dios, venga de Dios Seguro soy mi amor Que cuando llegues a mis playas Las galletas de mi cielo, con tristeza y pena Que enveje así Que enveje así de tanto esperarte La noche por ella Mi poder vivirá Y el foro de mi amor Seguiré buscando deslutiles Y mis ojos en unido De allá del mar vendrás Tienes que regresar porque tú traes Porque tú traes Mi vida Polo de agua y el río destruido Por río frío, pecho amarillo Esa herida casi sangrando Su patadita anda buscando Se lanza, se guarantanda Hasta parece que está llorando Se deja y se va cantando Solo Dios sabe que está llorando Solo Dios sabe que está llorando Que ya no sabrás Que tú Que tú Dicen que por las noches Como se deriva Como se deriva el moro llorar Dicen que no dormía Como se deriva el moro tocar Como se deriva el moro tocar Como se deriva el moro tocar Que el mismo cielo Se suene que se amara Todo y soñando Como se deriva el moro tocar Cucurrucu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!